Gracias muchachos, allá en el estudio, nos encontramos aquí con nada más y nada menos que Ramón Tolentino, cuéntenos, ¿cómo ha sido su visita aquí en Las Terrenas? Bueno, nosotros en los trabajos periodísticos, siempre pues en Semana Santa hacemos diferentes visitas para ver cómo está el día a día, nosotros estuvimos temprano en el Cibao, estuvimos en Bonao, en Santiago y pues en la tarde de hoy vinimos a Nahua, pasamos por Las Terrenas, de verdad mucho movimiento, pero a la vez le exhortamos a los dominicanos de que puedan tomar estos días que quedan tranquilos, en paz, pero también pedir a las autoridades que tampoco limiten la libertad, libertad pero con respeto, repetimos, siempre hacemos esto en Semana Santa que vamos a los diferentes pueblos para ver cómo está esa parte del reportero que uno se le queda, siempre es lo que hacemos. ¿Y usted está de acuerdo con lo que están pidiendo las personas sobre esta restricción en cuanto al casco protector, ya que hay muchos que pasan sin el casco y no lo paran, entonces solamente como una parte en específico? Sí, obviamente siempre le hemos dicho a las autoridades, si usted detiene a un civil, si un casco detenga también al policía que no lo tenga, porque la ley es para todos, yo entiendo que mientras se atrapen a uno y a otro no, no va a haber democracia, hay que usar casco, pero hay que trancar al hijo del coronel, al hijo del abogado, al hijo del diputado y al de a pie, sin casco todo el mundo preso ahora, cuando se ve esa diferencia lo que se convierte es un caos. Es así, un mensaje para esas personas de Telenor que están viéndole a usted hoy. Yo quiero felicitar, ante todo a Telenor, tengo varios amigos, incluyéndolo a ustedes, porque Telenor ha sido un medio que ha crecido bastante, pero sobre todo la oportunidad que le da a los nuevos tiempos en tener jóvenes. Telenor es una realidad y quiero pues felicitar a su ejecutivo y sobre todo por tener muchachos jóvenes como ustedes, porque la comunicación ya está en las manos de la juventud. Muchísimas gracias, un honor para nosotros tenerlo junto a nosotros aquí en esta tarde. Señores, se han escuchado las palabras de Ramón Tolentino allá en el estudio sobre su pensar de este operativo que tiene la DGC de incautar las motocicletas, pasó las boogies, entre otras cosas. Esa es toda la información que tenemos de nuestra parte, información y prevención de Costa Costa. Camila Marejo con ustedes allá en el estudio. Gracias a Camila por compartir este mensaje de Ramón Tolentino con nosotros. Chicos, miren, ahí hemos visto lo que está...